Ya hicimos varios videos sobre LAPS y uno podría pensar que ya nos cansamos, ¿no? Pero ustedes me estuvieron recomendando este nuevo piano de LAPS. Si no conocías LAPS, te cuento que es una librería completa con múltiples sonidos, todos de muchísima calidad y totalmente gratis. Y bajar LAPS es fácil. En esta página te registrás, descargas la aplicación de Spitfire Audio y listo. Ya vas a poder empezar a descargar cada uno de estos sonidos. Si no te guías mucho, te dejo este video donde te enseño a registrarte y descargar todo detalladamente así no te mareas. Bien, ahora sí, hablemos de este VST. Un piano vertical moderno, pero que fue procesado con máquinas de cinta antiguas para lograr un sonido de piano de baja fidelidad. Y ustedes saben que siempre estamos buscando pianos gratuitos para producir y tocar en vivo, así que este nos viene genial. ¡Eso me agrada! Y para descargar este piano, venimos a la aplicación de Spitfire Audio y buscamos este VST, Tape Piano. Damos clic en Instalar y comienza la descarga. Una vez que termine, ya lo vamos a poder usar dentro de nuestro DAW. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Van a poder usar labs en distintos DAWs, así que si tienen dudas, pueden buscar si su DAW acepta VST 3 o VST de 64 bits. Si acepta eso, listo, lo van a poder usar. Y si no acepta eso, bueno, ya saben. Me paro sobre un MIDI Track, voy a la izquierda a la sección de Plugins y busco Labs. Y ahora, desde acá arriba, voy a poder buscar el sonido Tape Piano. Y tenemos 6 Presets. Tenemos bastante variedad. Y ahora vamos a ir probando cada uno. La interfaz, ya la conocemos. Tenemos estos dos faders que controlan el volumen y tenemos este potenciómetro que puede controlar distintos parámetros. Pero mejor me voy a dejar de hablar. ¡Al fin! Y vamos a ver cómo suena este VST de Labs tocando en vivo. ¡Ahora sí viene lo chido! Este piano es muy suave, o sea, tiene un sonido muy íntimo. ¡Ahora sí viene lo chido! Es un sonido bien retro, vintage, o sea, sería perfecto para lo-fi, por ejemplo. Vamos a probar cómo queda este piano en combinación con el Reverb Valhalla Supermassive. Gracias por ver el video. 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 Gracias.